Nos encontramos el día de hoy. ¿Bien? ¿Contentos? ¿Felices? El especial que voy a cantar se llama Confiar en Ti y habla sobre cómo a veces pensamos que Dios no está con nosotros porque no podemos ver grandes milagros, sin embargo Dios día a día nos concede milagros y siempre está con nosotros. Para la honra y gloria de Dios, confiar en Ti. La honra y gloria de Dios En tu presencia quiero descansar Poderoso eres de Dios No importa lo que frente a ti estarás Y aun cuando no se mueven, los montes frente a mí Y aun cuando no se abren, las aguas soy aquí Y aun cuando no hay respuesta de mi amor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti En ti se encuentran mi principio y fin Hoy día aprende a mí que tú lo ves Y aun cuando no hay respuesta de mi amor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Mi fuerza, mi reposo, el que nos sostendrá Eres mi fundamento Eres mi fundamento, mi roca en tu empresa Y aun cuando no hay respuesta de mi amor a ti Y aun cuando no hay respuesta de mi amor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Y aun cuando no se mueven, los montes frente a mí Y aun cuando no se abren, las aguas soy aquí Y aun cuando no hay respuesta de mi amor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré en ti Amén Amén